Número 2 Gracias por ver el video 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 Thank you Good job Thank you Minimums 20 100 100 50 40 30 20 10 20 31 30 30 30 30 30 30 30 ¡Gracias por ver el video! La Fórmula 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.